Veamos qué han hecho estas estrellas de Disney Channel después de haber salido del Hotel Tipton, o para algunos de ellos, Siete Mares. Bienvenidos a Miss Moyes Español, y el día de hoy estaremos haciendo un recuento con nuestro Top 10 Estrellas de Zack y Cody en ¿Dónde Están Ahora? En esta lista estaremos viendo en dónde se encuentran hoy los más grandes nombres que compusieron la gran comedia Zack y Cody Gemelos en Acción y su secuela Zack y Cody Gemelos a Bordo. Número 10. Matthew Timmons Como actor, Matthew Timmons es mejor conocido por su papel como Woody Fink, el emocionado y descuidado compañero de habitación de Cody en Zack y Cody Gemelos a Bordo. Desde que finalizó el show, los medios no han escuchado mucho sobre Matthew, pues su última aparición en televisión fue como el talentoso agente Max en Jessie, junto con Debbie Ryan, que también salió en Zack y Cody, pero hablaremos sobre ella más tarde. El camino que tomó Matthew después de la serie no fue fácil, pues en 2018 nos dejó leer una profunda reflexión en Instagram sobre cómo su lucha contra los desórdenes alimenticios y la depresión lo alejaron de los reflectores, y se ha dedicado a trabajar solo detrás de cámaras. Pero después de bajar 61 kilos, parece que esta antigua estrella se está reinventando de muchas maneras. Número 9. Brian Stepanek El torpe reparador del Hotel Tipton, Arwin, era un personaje amado por la audiencia, tanto que hizo tres apariciones más en Gemelos a Bordo. El actor que interpretó a este personaje, Brian Stepanek, se ha mantenido muy ocupado, reuniéndose en 2013 con el director con el que trabajó en Transformers y La Isla, para la película Dolor y Dinero. Pero su gran actuación no es exclusiva para las comedias, pues es el único actor del elenco de Zack y Cody que ha aparecido en una película nominada por la Academia a Mejor Película, habiendo interpretado al presumido restaurador en Green Book, la cual salió en 2018. Actualmente se le puede ver en el joven Sheldon, y se le puede escuchar en el show de Nickelodeon de Loud House, interpretando a Lynn Loud Sr. Número 8. Adrián Armante Este actor realmente tiene menos nombres de los que tenía el personaje que interpretó. Desde que su tiempo en Zack y Cody finalizara con un cameo en 2010, Adrián Armante se ha dedicado al trabajo de actuación en televisión, aunque no sea él quien aparece en pantalla. Ha aparecido en series policíacas como NCIS Los Ángeles y Hawaii Five-O, pero la mayor parte de su tiempo la ha dedicado a la carrera e instrucción de jóvenes actores a través de su fundación CGTV, una agencia de talento fuera de Los Ángeles, cuyos alumnos han sido nombres como R.G. Seiler y Jackson Robert Scott. En 2018, Armante finalmente se comprometió con su novia de muchos años, justo como su personaje en Zack y Cody, Esteban Julio Ricardo Montoya de la Rosa Ramírez. Número 7. Debbie Ryan Resulta que había muchas cosas a bordo para esta estrella de Zack y Cody. En... real... news. Aunque el personaje de Ryan, Bailey Pickett, solo duró tres temporadas en el show, no pasó mucho tiempo para que los fans pudieran ver más de ella, pues interpretó a Jessie en la serie homónima de Disney Channel, la cual estuvo al aire de 2011 a 2015. La actuación de Ryan no se ha limitado a la televisión, pues ha tenido papeles en películas como Every Day y El alma de la fiesta, una comedia de Melissa McCarthy. Actualmente se le puede ver a la serie de humor negro de Netflix, Insatiable, y en 2018 nos enteramos que se comprometió con el baterista de 21 Pilots, Josh Dunn. Número 6. Phil Lewis Hablando de Jessie, aquí tenemos uno más que le prestó su talento a Zack y Cody. Sí, no corregir en mi escala. Después de haber debutado en Zack y Cody como director en el episodio Quiero a mi Momia, y haber dirigido nueve episodios en Gemelos a Bordo, Phil Lewis se convirtió en alguien leal para Disney Channel, además de los episodios que hizo para la serie de Debbie Ryan, Jessie. Pero no solo ha trabajado para Disney Channel, pues ha hecho comedias de alto perfil como Dos Chicas en Quiebra, Mike y Molly y el éxito de Netflix Un Día a la Vez. Ah, y hablando de Jessie, incluso hizo una aparición como el señor Mosby para una escena. Disney ya es hora de que nos den la versión de Mosby, sabemos que lo quieren hacer. Número 5. Kim Rhodes Si viste la serie completa de Zack y Cody, Gemelos en Acción, seguramente has notado que la actriz Kim Rhodes trataba de ocultar algo. Y sí, durante el rodaje de la tercera temporada, Rhodes estaba embarazada y tuvo a una niña, Tabitha Jane, un poco antes de que terminara la temporada. Posteriormente hizo lo que se consideraría su papel más importante hasta la fecha, como Jodie Mills en Supernatural. Su interpretación como la ruda alguacil fue tan buena que se pensó en hacerle su propio show, titulado Wayward Sisters. Pero desafortunadamente la CW no siguió con el proyecto, aunque eso no significa que no se le pueda seguir viendo en Supernatural, por no decir de su papel en mentes criminales. Número 4. Ashley Tisdale Aquí está otra estrella de Zack y Cody que no piensa dejar de trabajar. En 2008, Ashley formó a su propia productora, Blondie Girl Productions, la cual sigue operando en la actualidad con su hermana Jennifer. Ese mismo año, Ashley hizo su gran debut en la pantalla grande, cuando Disney Channel hizo lo mismo con su tercera película de High School Musical. En 2014, dio otro gran paso en su vida al comprometerse con su novio Christopher French, y continúa siendo la voz de Candace para la serie animada Phineas y Ferb, y seguirá interpretando a este personaje en Candace Against the Universe. Y les dijimos que ha hecho dos álbumes desde su tiempo en Zack y Cody. Número 3. Brenda Song ¡Jay Brenda! Después de haber hecho su papel más icónico como London Tipton al final de Gemelos a Bordo en 2011, Brenda Song no se ha ocultado de los reflectores. Ha tenido roles recurrentes en Scandal y New Girl, y ha salido en series cortas como That's y Pure Genius. Y en 2019, se dio a conocer aún más, siendo la protagonista de la película de Netflix, Obsesión Secreta, y apareciendo en la serie Dollface de Hulu junto a Kat Dennings. Además, apareció en la película cómica Change Land, y aunque no fue una gran sensación, ahí conoció a Macaulay Culkin, con quien posteriormente salió. Número 2. Dylan Sprouse Y ahora, veamos a la primera mitad del dúo principal. Relax, Wayne. We're twins. ¿Y both of you? Al igual que su hermano gemelo Cole, Dylan Sprouse tomó algo así como un descanso de la actuación después de que finalizara Zack y Cody. Él y Cole asistieron a la escuela de estudio individualizado Galatin de la NYU, en donde Dylan estudió diseño de videojuegos graduándose en 2015. Y aunque hizo interpretaciones de voz para el videojuego Total War Warhammer 2, es claro que también es un emprendedor. En 2018, el más grande de los Sprouse por 15 minutos, cofundó Always Middery en Brooklyn, Nueva York. Y aquellos que quieren volver a ver a Dylan en pantalla no teman, pues será parte del elenco de la secuela de After adaptada para adultos. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y darle click a la campanita para ser notificado sobre nuestros últimos videos. Tienes la opción de ser notificado sobre videos ocasionales o sobre todos. Si estás en tu teléfono, asegúrate de ir a configuraciones y activar las notificaciones. Número 1. Cole Sprouse Finalmente, veamos la segunda mitad del dúo principal. Después de también asistir a la escuela Gallatin, Cole se tituló como arqueólogo y ha participado en algunas excavaciones en Europa y Asia. La Indiana Jones es tan emocionante. Si ustedes vieron lo que era la arqueología, que es solo seis semanas de mí sobre una caja de tierra con una espuma. Afortunadamente para nosotros, el actor volvió a la actuación y actualmente se le puede ver en la serie de la CW Riverdale, haciendo que la audiencia se desmaye interpretando al forastero Jughead Jones. Ha ganado muchos premios en los Teen Choice Awards. Su poder como estrella ha crecido mucho, tanto que su presencia llegó a la gran pantalla en 2019, obteniendo un papel principal en el romance adolescente a dos metros de ti. ¿Están de acuerdo con nuestra selección? Chequen estos otros grandes videos de Miss Mojo Español. No olviden suscribirse y darle click a la campanita para ser notificados de nuestros videos más recientes. ¡Gracias!